Amigos, de lo que pasó, vamos a conversar con Reggie Char, hombre clave, ¿no? A veces uno de los tiros libres importantes para darle el primer triunfo en esta semi a Indios. Bueno, se ve así, de repente, ahora que están todo el mundo hablando de los tiros libres, yo quiero decirte que el trabajo de Reggie no es ese nada más. Yo tengo un rol en el equipo, le doy la gracia a Dios Todopoderoso y a David, a mi equipo en general, mi compañero de equipo, los asistentes y todo, por la oportunidad que ellos me conceden de estar en esa situación. Pero el trabajo de Reggie a veces no se ve porque no sale en la nota, en la hoja, perdón, es defender, hacer cosas para que su equipo logre victoria y la gracia y la honra de Dios. Próximo domingo en San Francisco. Nada, seguir motivando a ese sexto hombre que nos va siguiendo, increíble. Nosotros estamos tan agradecidos de Dios y de esas personas que van siguiendo a nosotros, que son el sexto hombre de nosotros. Y este juego de hoy es un mensaje de lo que los indios podemos hacer. Ahora en la cueva de los indios va a ser mucho más interesante. No significa nada esta victoria porque la serie apenas comienza, es una serie corta. Nosotros tenemos que venir mañana, el domingo, a encargarnos del trabajo. Y yo creo que con Dios por delante vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Gracias, Reggie, para adelante. Gracias. Estamos con Tarón, todos.